Patas de alquipeño Chancho Dos platos alquipeño Patas En otra olla se meten las patas del cerdo Le falta agua En cualquier tipo de sopa cuando uno va a echar las dudas Con el agua que viene ahí está, 15 soles Dicen que en el Perú cada año se abren 8.000 restaurantes, ¿será verdad? Debe ser, ¿ah? Por mi zona Acá en la primera cuadra de Arequipa hay un restaurante de Arequipa Sí, sí, sí ¿Tú quieres comer tu comida? No es muy caro Yo voy a ir a comer mis sopas ¿No? Un chairo Todas las sopas Diario hacen una sopa Toda la semana ¿Cómo un chairo? ¿Tú has probado el otro vinagre? ¿Ese sabor es igual? ¿Vinagre? Ah, tiene otro sabor Es otro, ¿no? Ah, tiene que ser este Sal Salagro Acá viene el... Acá viene el homo Acá viene el homo Los chinos comen baja sal Pero este chinos comen salagro Bueno, yo creo que el aliño es también al gusto, ¿no? ¿A qué? Al gusto Están bebiendo la cantidad, ¿no? Es el pimienta No No Dice que la pata del chancho no se le desperdicia De la cabeza tampoco De la cola tampoco De la cola tampoco De que se bota nada De chancho no se bota nada La cabeza se comen la cola Y se comen los pies Sí, en la china comen hasta la cola Se pelean con la cola Se pelean con la cola Esto como le llaman aliño, ¿no? Sí Bueno, y aquí entra la patasca No, la... La papa... El cherito El cherito ¿No le ha echado sal esto? ¿Eh? Un olorcito Ah Ahí tiene que... Ahí tiene que dormir un rato Sí Sí Incluso refrigerado Porque... Eso se come frío Es frío, ¿no? Y enhorabuena también lleva, ¿no? No, no Puedo llevar, ¿no? ¿Cómo? Enhorabuena Comer en el campo rico Debe ser comer rico eso, ¿no? Ah Sentado en el pasto ¿No? Sí 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 Entonces... Hoy nos vamos a comer al parque de leyendas Que rico me pasa ¿En el día clave con Soba? ¿Pedía o no? Pedía de... Ay, ¿verdad, no? 30 años ¿Ah? porque el miércoles se usan, entonces hacen su pollo labrasa. ¿Van a su pollo labrasa? Sí. Este me ha traído. Pollo. Pollo. Pollo labrasa. Pollo. Quiero hacer a la derecha. ¿Y adentro no lo metemos en el carbón? No, en el gas yo hago. ¿También sale rico? Sí. Sino que les tengo que decir cómo van a traer. O sea, el pollo no tiene que ser amarillo. Tiene que ser blanco. Pollo blanco. Ahora estamos agregando perejil picado, fresco. Incluso en la patita. ¿Cómo se llama tu plata? Patita. ¿Patita? Patita. Salsa y patita. Salsa y patita. Salsa, ¿no? ¿Y Julio, cómo haces las estudios? No. ¿Ya te hacen recetas o todavía? No, sí, sí, sí se hacen, pero... ¿Qué tal está? ¿Te falta sal? No, está bien.